Bien, y ahora damos paso a la doctora Carla Calle Quesada, vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas, con quien vamos a conversar sobre la inconformidad del gremio por el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se lleva a cabo en el país, además de los pagos pendientes de la ley humanitaria a los postgradistas. Bienvenida, doctora Calle. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Así es, evidentemente se llevó a cabo la fase de vacunación en la ciudad, sin embargo, no es tan real lo que se dice, que médicos y enfermeras de primera línea han sido vacunados, pues sabemos que existió personal administrativo que no está en primera línea, que no está en contacto siquiera con pacientes, que han sido las primeras personas beneficiadas de la vacuna. Y por otra parte, pues lamentablemente continuamos con esta fase de impagos, sobre todo del grupo de médicos postgradistas de carios, nuevamente estamos en impagos, nuevamente estamos en acciones de manifestación, esperando a que el Ministerio de Finanzas dé una respuesta a ella. Doctora Calle, primero conversamos acerca del tema de la vacunación, ¿verdad? Es lamentable que todas las quejas que se ven en redes sociales, donde algunos funcionarios han llegado a obtener la vacuna, no siendo médicos de primera fila. ¿Cuál es el plan de ustedes como gremio? ¿Saben tal vez más casos? Bueno, lamentablemente no sabemos quién es la persona, o sea, quién es la autoridad que tiene que dar respuesta frente a esto. Estamos hablando que incluso el día de ayer se filtraron videos de una institución de salud privada en la ciudad de Quito, en la que están recibiendo vacunas, en las que incluso candidatos presidenciales están recibiendo la vacuna. Entonces no sabemos quién es la autoridad que tiene que en teoría velar, porque esto se cumple de manera correcta. Fiscalía tendría que hacer un estudio de esto, porque existen personas que no están en primera línea y que han recibido la vacuna. No se diga este sector de los médicos posgradistas que ninguno estamos en la primera fase de vacunación. Estamos todos los días exponiendo nuestra salud y la de nuestra familia, siendo contingente a esta emergencia sanitaria. Y aparte de que no se cumple la ley de que no tenemos pagos, tampoco estamos dentro de este esquema de vacunaciones. Entonces, como gremio estamos haciendo un llamado a las autoridades para que se vele porque las primeras personas en vacunarse sean las personas que están en primera línea, que se deje de pisotar al gremio médico. Y esto realmente representa una buzla para quienes estamos exponiendo nuestra salud. Doctora, me está diciendo entonces que de parte del gremio no hay ni un vacunado. No, nosotros no constamos en la fase de vacunación. Una semana antes de que lleguen las vacunas, enviaron un link para que nosotros podamos poner nuestros datos, si somos personas de riesgo o no, y en dónde estamos trabajando y si tenemos exposición con pacientes COVID. En teoría esto era para tener la base de datos de quienes vamos a ser beneficiados de la primera fase de vacunación, pero no fue tal. Luego llegó un link en el que usted tiene que ingresar los datos para que sea vacunado y cuando ponemos nuestras cédulas sale que no hemos sido seleccionados para esta fase de vacunación. No existe un solo posturista que haya sido vacunado en el país. Bien, ¿y quiénes, ustedes saben tal vez quiénes vigilan el proceso de vacunación? En teoría está esto dirigido por la coordinación zonal de cada zona, ¿no? El coordinador zonal y tienen veedores, etcétera. Pero es desde planta central que llega el listado de quiénes se tienen que vacunar y quiénes no. Han habido algunos médicos que no son posturistas, médicos tratantes que han sido vacunados de la emergencia, al menos acá en Cuenca, de la emergencia del hospital, unas cinco enfermeras del centro COVID, pero existe gente que es administrativa, que no ve pacientes y que han sido vacunados. Claro. Bueno, y con respecto a lo que les adeuda, ¿cuánto se les debe a los médicos posturadistas? ¿Y cuánto es el porcentaje de la gente que pertenece al gremio que no han sido cancelados sus rubros? Esto lamentablemente se está repitiendo, ¿no? Parece que cada seis meses tenemos que hacer plantones, cada seis meses tenemos que poner en la palestra el impago de los médicos becarios. No sabemos cómo hicieron, ahora tampoco, porque es, pues, quien nos ofrece la beca es el CENESID, quien paga es el Ministerio de Finanzas. Y nos ha llegado toda la documentación para que subamos los documentos. Incluso el 27 de noviembre nos llegó un mail de la CENESID diciendo que esto está en el Ministerio de Finanzas. Estamos 25 de enero, no hay el pago tal. Se ha pagado a ciertos grupos, a ciertos posturadistas, pero hicimos un grupo grande de posturadistas que no estamos pagados. Y este desglose de diciembre incluye el pago de la matrícula. Sin el pago de la matrícula no podemos continuar el posturado. Significa que estamos en un stand-by entre continuar el posturado sin dinero, teniendo que trabajar, sin la matrícula. ¿Qué piensan hacer con respecto a esto, frente a estos valores que ya se les están adeudando ya en reiteradas ocasiones? Bueno, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Exigir que exista un trato justo al médico posturadista. Tenemos una ley humanitaria que no se está cumpliendo con un gran porcentaje de posturadistas. Los que somos becados ni siquiera tenemos lo que de por sí ya teníamos, que es el estipendio de manutención y lo de la matrícula. También hacemos un pedido a las universidades que ya se manifiesten, pues son las universidades quienes tienen que velar por sus estudiantes. Ellos son las quienes hacen los convenios, marco los convenios específicos con los hospitales y con quien patrocina la DECA. Entonces, en este punto en el que la universidad va a tener que también suspender sus programas de estudio de postgrado porque no podemos matricularnos, es la universidad quien también tiene que levantar su voz frente a esto. Nuevamente hemos pedido la ayuda de coordinadores zonales, del gobernador, pero no sabemos quién en finanzas es la persona que tiene que desglosar los costos para los estudiantes. No son costos de exorbitantes, pero no sabemos por qué cada seis meses tenemos que nuevamente estar en las calles mendigando por un derecho que nos corre. Entonces, doctora, en esta ocasión también van a realizar algún tipo de movilización para exigir el pago pendiente. Sí, el día de hoy, en unos minutos más en la ciudad de Cuenca, existirán médicos postradistas que estamos haciendo un plantón nuevamente manifestando el impago de nuestro estipendio, el impago de nuestra matrícula y esto nos pone en una situación súper complicada porque, como le digo, no podemos terminar el postgrado, nos falta un año más, pero no podemos pagar la matrícula. Las universidades nos ven como si no fuésemos estudiantes y no pagamos la matrícula, seguimos trabajándole gratis y seguimos sin dinero. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje actual de desempleo de los doctores de esta asociación? No, no tenemos un dato específico de cuántos son. Como le comento, el Ministerio de Finanzas ha hecho un desglose de becas hasta el 24 de diciembre, que fue la fecha en la que llegó este préstamo del FMI, pero a otro porcentaje, que son más o menos la mitad de los postradistas becarios, tampoco nos ha llegado este rubro. No hay ninguna explicación. En teoría, el día de hoy, tiene que habilitarse la plataforma digital del Ministerio de Finanzas y esperamos que hoy hagan ese desglose. ¿Tienen ustedes, me hacen una pregunta de parte de producción, ¿tienen ustedes el número de ausentismo? ¿A los hospitales? Sí. No, todos estamos yendo. No nos hemos sentado, seguimos haciendo frente a este contingente de salud, sin paga, sin matrícula, sin… estamos entre que somos estudiantes y no somos estudiantes, pero seguimos trabajando gratis sin nada. Ustedes entonces están cumpliendo con la jornada laboral completa, a pesar de no estar siendo pagados sus sueldos. Claro, todo el tiempo estamos acudiendo. Ok, doctora, quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en la primera emisión de UCSG Noticias. A ustedes, muchas gracias.